Si quieres un lugar donde feliz tú puedes estar Itagüíes, si quieres tú danzar o la cultura fomentar Itagüíes, con buena administración te brindas seguridad Tus hijos crecerán en un ambiente lleno de amistad Atrévete a soñar, no te arrepentirás Haz parte de esta familia que solo piensa en tu bienestar Es amor, es pasión, es unión Itagüíes es único, es único Si piensas en regresar Itagüíes, del barrio tú serás Y parte de la comuna te sentirás Te sorprenderás y allí todo encontrarás Porque Itagüíes, tu vida cambiará Y nada te faltará Porque Itagüíes Atrévete a soñar, no te arrepentirás Haz parte de esta familia que solo piensa en tu bienestar Es amor, es pasión, es unión Itagüíes es único, es único Santa María 1, 2 y 3 Colinas del Sur también San Fernández y Simón Bolívar Comuna 4E Comuna 4E Comuna 4E